¡Ándole allá! ¡Ándole allá! ¡Vámonos! ¡Más allá! ¡Vámonos! ¡Apúntame a tu mamá, te la viene la boca! Quiera que vaya mi rompe y al dormir suspiró ¡Vámonos, chaparata! ¡Vámonos! 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 ¡Es imposible que yo me rompe Es importante la campeonata Siento bendición, estoy contento Si hay trabajo, para que te encuentro En tu camino, sale de tu vida Cuando en los cuatro me da el remol Porque yo te pedí que llorar de angustia Dile Paloma por tu alcalde ¡Adiós! 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 ¡Un caldo de tancatarte! ¡Qué malvo! ¡Aquí no me apegas! ¡Abiós! 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 ¡Ya no te engas cuando te quiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!